Más de 2.400 jóvenes de 28 centros del campo de Gibraltar acudirán el próximo viernes 1 de abril a la Escuela Superior Politécnica de Algeciras para asistir a esta cita donde recibirán información sobre el acceso a la universidad, la tramitación de la prescripción, así como para explicarles la importante oferta de 44 títulos de grados y 15 dobles grados de la UCA de cara al curso 2016-2017 y la diversidad de servicios de los que dispone la Universidad de Cádiz destinados a la comunidad universitaria. Además, las jornadas cuentan con una zona de 16 expositores donde personal perteneciente a los distintos centros de la UCA ofrecen a padres y alumnos información detallada y de primera mano acerca de la oferta docente de la Universidad de Cádiz en sus cuatro campus. Se les facilitará además al alumnado participante el código QR para consultar desde su teléfono portátil la aplicación de la UCA para dispositivos móviles con la información de acceso a la universidad en tiempo real. Gracias. 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 Gracias.